¡Qué lindo! Se acabó el frío, empezó la primavera, me encanta esa temporada del año y haremos para comenzar una ensalada lindísima, deliciosa, fresca y sobre todo colorida. Tengo unos cuantos pancitos y lo que voy a hacer es cortarlos para hacer unos crutones. Ahora, si quieren y pueden, al tener a la mano un poquito de alguna hierbita fresca, yo le pongo un poquito de albahaca y ya con esto listo, ¿qué haremos por aquí? Vamos a poner la mantequilla, una sartén, ya estaba calientita y también un toquecito de aceite de oliva. Se pueden hacer al horno o también se pueden hacer directamente en la sartén. Bueno, ya le bajé un poquito el fuego, pondré una bolita más de mantequilla y básicamente lo que haremos aquí es simplemente dejar que esto se vaya dorando. Si quieren, miren, un poquito de ajo, le cae súper bien. Y lo voy a dejar a fuego bajo para que no se me vayan a quemar y les voy a ir moviendo cada tanto. Perfecto. Ahora, tenemos aquí unas fresas y yo las voy a cortar simplemente en cuatro y mientras que pico fresas, voy girando aquí la sartén para que con cuidado se vayan haciendo los crutones. Bueno, acá tenemos nuestra linda ensaladera y la hoja principal de esta ensalada va a ser las espinacas, pero espinacas bebés. Aquí le voy poniendo un poquito ya de las fresas, un poquito de las pecanas. Un ingrediente, uff, de verdad que de mis favoritos son los boconcini de mozzarella. De repente ustedes dicen, ¿bocon qué? ¿Qué son los boconcini? No todo el mundo los conoce, pero miren, son los quesos mozzarella, pero en bolitas. Y uno los compra ya con esta agua, vienen así por si acaso en una bolsa y tienen que mantenerse en esa aguita hasta el momento de poderlos servir. Miren qué lindo, de a poquitos, cómo los crutones se están haciendo y de verdad que estoy segura que si nunca han preparado algo tan simple como crutones, hoy se van a animar. Ahora, por acá tenemos tomatitos cherry y lo que vamos a hacer es simplemente cortarlos por la mitad, de esta manera. Voy a poner por aquí los crutoncitos para que se vayan enfriando un poco. Bueno, ¿qué más nos falta picar por aquí? Bueno, un poco de palta. Miren qué rico esta ensaladita con palta, delicioso. Nos sube una palta bien bonita. Vamos poniendo la palta y guardamos un poquito para la decoración de encima. Solo me faltan por aquí un poquito de granada. Amo la granada. Bueno, para terminar, la parte así estética de la ensalada, le ponemos el último ingrediente que vienen a ser los crutones. Que miren, por favor, qué lindos, cómo se ven. Y ahora haremos nuestro aliño. Muy sencillo de hacer. Vamos a poner un poco de mostaza, sal y pimienta. Y ponemos vinagre balsámico. Es un vinagre que me parece demasiado rico. También lo pueden hacer con limón sin ningún problema o con otro vinagre. De la cantidad que le ponen de vinagre, tienen que ponerle tres veces la cantidad de aceite de oliva. Y van simplemente mezclando hasta que todo eso se una. Y al final prueban si está bien de sal. Perfecto. Ya tenemos nuestra salsita. Ahora para terminar, simplemente vamos a combinar o echar un poquito de aliño. Por Movistar Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!